Pero quiero aprovechar para decir que felicito a mis paisanos, a mis paisanas por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Nal. Es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional. Hubiese sido de veras muy lamentable el que regresara a la corrupción. Y felicitar al pueblo de Veracruz, porque siempre, siempre, siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto, y ahora lo demostró de nuevo, no se deja chorear. Ahora, es que hubo una campaña increíble de reparto de dinero acusando a Rocío de corrupción, de todo, pero no sólo en Veracruz, a nivel nacional. Y es un grupo que se sentían los dueños de Veracruz. Yo no puedo contestar eso. Hay investigaciones en la fiscalía de tiempo atrás, pero no es ni fuerte la venganza. Yo creo que ayuda mucho, es como el caso de la justicia, porque hablábamos, la no repetición, no sólo castigar, sino que no se vuelva a repetir, prevenir.